Comenzamos con la sección de preguntas del migrante. Noé Domínguez quiere saber cuánto tiempo tardan en ser aprobados los dos perdones por estar más de un año ilegal en los Estados Unidos y por haber sido deportado. Vamos con la respuesta de la abogada experta, Paola Chavar. Los tiempos de espera con inmigración varían muchísimo, pero en promedio esos dos perdones se pueden demorar más o menos de un año y medio a dos años y medio. Gracias a nuestra abogada Paola Chavar, tú también puedes enviar tus preguntas a nuestro correo electrónico rociolopez.com